¡Aplausos! Muy bien, este jueceo se les ha llevado a cabo por el maestro Nahum y secundado por los maestros Yoxan y el maestro Conejo. ¡Y! ¡Damos servicio a este combate! Este también se perfila a ser uno de los maestros combates que vaya a ver. ¡Alto! Sable apagado, por favor. No quiere prender. Ya se puso Rehewe Sama, que dice que es el equipo rojo y entonces tiene que ser Sable o Azul o Norte. Y no se va a dejar. Por eso también los Cristales Kyber a veces se tienen que cargar. Entonces, se reanula este combate y damos inicio. Como comentaba, se perfila también a ser uno de los mejores combates. Pues tenemos a una campeona allá del TCL México, el ramo femenino. Y tenemos a uno de los mejores elementos que tenemos actualmente en Quetzal. Y esto que es uno de los que recién entró. Sin embargo, también ya tiene conocimiento del Grima. Ha practicado Kendo y Kenjutsu antes de entrar acá en la academia. Entonces, se puede ver incluso un poco en la técnica que maneja. Estamos viendo una postura media. Igual en un guardia media contra un Akashi en postura alta. Con guardia baja. A veces un poco de florituras para hacer un poco de engaño. Para medir al contrincante. Y creo que esto continúa. Continúa el parcero, continuamos al truco para ninguno de los dos. Esto sigue 0-0. Y ya en este tipo de combate es que si se les puede llevar cualquiera. En cuenta que luego vamos a estar muy relleno. Ahorita de hecho todavía no nos han remarcado los ceros. Tenemos ceros por ambos lados. Los dos se tienen muy heridos. Entonces, es casi un poco difícil que tenemos puntos. Y acaba de volver el primer punto. Punto azul mano. En lo que les comentaba, el primer punto ya se hizo visible y fue hasta el minuto y limpio. Esto indica que sí va a estar muy cerrado este combate. Continuamos con este combate de cuartos de final. No está siendo cerrado. Tenemos que tener un buen manejo de distancia de ambos. En este tipo de combates que estrenan de 5 minutos. Entonces uno también tiene que estar administrando bien su respiración, su adrenalina, el cansancio. Entonces uno tiene que checar todo ese momento indicado para atacarlo. Porque si no, se les acaba el gas del tanque. Entonces, por eso los combates en este caso deben ser un poco más despacios. Más lentos, más medidos. Pero con mayor intención. Ah, venga, ahora quieren marcar el punto. Y pues ahora sí que esto va a ser el quien será primero. Quien comete el primer error. Y extiende un poco más el brazo para marcar ese valioso punto. Y creo que ya tenemos otro punto. Tenemos un empate. Alto cambio de esquinas. Dos, tres, cuatro, seis, siete, cinco, ocho, nueve, diez. Se reinicia este round. Hacemos cambio de esquinas. Ya lo hicimos. En cuanto a después de indicación, se reinicia el combate. Le recordamos que ellos siguen empatados. Esto uno a uno. Y ya llevamos la mitad de tiempo correo. Y ya acaban de marcarse ya el despunto. Toma la delantera el compañero Héctor. Vamos dos a uno a favor de Héctor. Y ya acaban de marcarse ya el corte falso, por lo que menciono yo. Porque es hasta el segundo corte cuando trata de sacar sus contraataques. En cambio, la postura de Andrea es más serena, más obvia. Está esperando el contraataque. Esto ya es cosa de milímetros. No se alcanza ni siquiera a rozar, pero sí se ven los cortes con intención. Esto habla muy bien de su postura de ámbulo, de su guardia, de cómo salen de línea. Incluso de la ayuda que le provocan las uvas a veces porque desvían los cortes. En este caso las estocadas en uno de los dos serían. Entonces justamente se desvían los cortes, las puntas. Esto sigue igual y en el marcador seguimos dos a uno. Y creo que ya se desmarca un poco más. El punto está Héctor. Héctor y esto ya va tres a uno. Preparamos por ahora Héctor y reiniciamos. Último minuto. Aquí estamos agarrados. Solo hay diferencias de dos puntos. Quiero poder llevarse. Poder arremotar. Dejar a la visita si se puede. Poder que abastar el tiempo. Te asegura que el marcador se está en un punto. 30 segundos. Alto. Esto acerca más al marcador. Estamos a tres a todos. Este marcador ya se ha cerrado un punto. Estamos a de 30 segundos. Podría empatar la compañera aquí. esto se puede decidir en estos 30 segundos puede ser la victoria para el compañero o bien un empate y llevarlo a muerte y esto se acaba de empatar les quedan 10 segundos esto literalmente ya es el match point quien anote va a ganar quedan solo 5 segundos o se puede ir a muerte subida entonces vamos entra primero alto no hubo puntuación entonces cambio de esquinas y 10 segundos ya cambiaron esto se fue a muerte subida muy bien reiniciamos este round este último minuto cada uno tiene un minuto para poder darse ese punto ese punto de victoria muerte subida listo azul listo rojo listo rojo y no estamos inicio este día muy tenso es el último minuto cualquiera puede ganar y tenemos a un ganador un fuerte aplauso para Héctor que se lo llevó con una puntuación mínima de 4 contra 3 un fuerte aplauso también para la compañera Andy y el emocionante de estos combates de cortos de final justamente con este buen combate cerramos dos cortos de final y pasamos a las semifinales esto se está poniendo muy muy bueno gracias a mi